¿Tú estás loco? Ya, ah, y tú solo lloras, 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 lloras Sola, sola, triste y vacía porque ya no estás con él En la noche pensando que hay que te sepa querer Y yo solo pensando en darte de mí, yo, yo, yo Paso con esa chica pero no puedo ser su novio Y eso es obvio Porque igual cometo errores y espero algún día que me ore Y quiero hacerte mi dama y en la noche me devore Yo no soy de chocolate y flores Pero puede ser que de mí te enamores Que no te importa la fama, el lujo, pero sí es placer Entonces encantado, mami, de yo poder conocer Y me cambio el pensamiento de cómo la mujer Y que a pesar de la calle no te vaya a enloquecer Y llora, llora Que no te importa y que no estarás sola, sola Y aquí está el bandido que te enamora Yo sé Que viniste aquí Pa' pasarla bien Y yo quiero que te pongas harina como una loca Aunque yo sé que te entusiones con mi persona, sea nota Ojo de gente no se equivoca Quiere casarte conmigo y solo quiero chingarte en la nota Aunque yo me puse chulo pa' ti Saqué la Cherokee del lujo pa' ir por ahí Quiero en un futuro pero lejos de aquí Cerré con canto mi cora pero lo abro pa' ti Aunque no confíe en mí Yo sé que vas a ir a ir Y yo puesto para ti En la calle a lo mandí Llora, llora Pero mami no te sientas sola, sola Que aquí está el bandido que te enamora Yo sé Que viniste aquí Pa' pasarla bien Ey, 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 ey Llegal, regal, regal, regal con te Ande p' los givy, no givy Tomando como jivi Yo espero que la mami no a París me pongan easy Que el pon y da ¿Tú estás loco?